Bueno, pues sucede que tuvimos un evento. Estos días llegamos el día de ayer y ahorita vamos rumbo a Bacalar. De repente le dije a mi marido que teníamos que pararnos, que estaba haciendo mucho desmadre esto. Pues miren, nada de que no se tiró ni un arbolito, nada de que todo está controlado. Esto es kilómetros y kilómetros y kilómetros que vemos todo este desmadre, todo este desmadre. Ya sé que los muchachos de Sálvame del Tren y todo están haciendo una labor titánica, pero pues uno es gente normalita. Ahora que doy testimonio del desmadre que está haciendo este hijo de la tignada, que no vamos a tirar ni un árbol, vamos a respetar la naturaleza. Ahora sale con sus payasadas de que tren elevado, no sabe ni de qué habla ni qué dice. De verdad es ecocido, o sea, hasta allá y sigue y sigue y sigue. Es inmenso el daño, y él tan tranquilito. De hecho no sé, no puedo agrandar. Bueno, ahí les dejo. Bye. Bye. Bye.